que tal mis amigos los saludamos de su canal kawaii para la banda queremos que la gente que nos está siguiendo en el canal de allá de eeuu y de aquí mismo de mexico ciudad del maíz de san luís de monterrey de reinosa de guadalajara pues sepan cómo andan las cosas aquí en el pueblo y ahorita estamos aquí en los pilares atrasito tenemos la capilla de la virgen de guadalupe de aquí nos vamos a mover a allá la piedra parada donde está la capilla de san judas tadeo y de ahí vamos a hacer un recorrido por todo lo que es conocido como el cañón de aquí de ciudad del maíz san luis potosí vamos a pasar por la pendencia san antonio nos vamos a ir de allá para aquel lado del olivo buena vista por allá para el meco regresamos a la memela y ya nos venimos para acá de nuevo aquí a ciudad del maíz así es que síganos porque la transmisión se va a poner más que bueno hola amigas y amigos les habla y les saluda su amigo jose para llevarles a cabo toda la transmisión que ya está en marcha de igual forma saludo a nuestro país méxico buenas tardes y siga con nosotros ánimo bueno pues así se encuentra ahorita la la capilla de aquí de de la virgen de guadalupe bueno pues así se encuentra ahorita la la capilla de aquí de la pues esas capillas como muchas otras que hay aquí en México en nuestro país, en Ciudad del Maíz en especial gran parte de las cosas que se encuentran aquí son sonadas por la gente vamos a mover allá para la piedra parada vamos a ver también cómo está la capilla de San Juan de Estadeo y de ahí nos vamos a ir para todo el cañón así luce aquí la piedra parada mucha gente está tomando su patrón aquí está la capilla de San Juan de Estadeo por aquí está la capilla de San Juan de Estadeo aquí está la capilla de San Juan de Estadeo y este es el puerto de Lobos aquí vamos a agarrar nuestra ruta para la pendencia aquí está la capilla de San Juan de Estadeo y 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 la capilla de San Juan de Estadeo ¡Gracias! 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 Pero, mi amigo ¿Por qué estás tan triste? ¡Gracias! 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 Como si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es mi tuya de otro corazón Como la sol se desembarca en tu vida Se va a embarcar en un núcleo de batón Y yo quisiera formar tu bastón Y de tenerles un ave nacido Como la sol se desembarca en un núcleo de batón Como la sol se desembarca en tu vida Se va a embarcar el humo que me evapó Y yo quisiera formarle un chumbo arco Y de tenerles una velación Mis amigos pues aquí vamos pasando lo que es la pendencia Esto está muy tranquilo Y de tenerles una velación 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 Buenas noches ¡Adiós! Bueno, pues las tiendas aquí siguen abiertas y todo sigue igual. ¡Adiós! 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 ¿Cómo viene, José? ¡Ah! Pues este aquí, bien. !Reanimado, no es que... bueno. Así hay que mirar, todo aire para este lado. ¡Jejeje! ¡Adiós! Nosotros ya nos encontramos aquí en el cañón, amigas y amigos, y estamos llevando en vivo el directo para ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares esta transmisión. Felicidades y hasta luego. Y aquellas casitas que se ven hasta allá, hasta el fondo, son las últimas casas de aquí de elegido la pendencia. Por aquí termina ya las casas de la pendencia y vamos a llegar, aquí adelante está San Antonio. San Antonio San Antonio Bueno, para la gente que no conoce Ciudad del Maíz, pues aquí somos muy internacionales. Tenemos un San Antonio, Texas, tenemos una Francia y tenemos una italiana. Así es que, así se llaman varias comunidades de aquí de Ciudad del Maíz. Gracias. 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 San Antonio. Ya pasamos por ahí. Ahorita vamos a seguirle acá. Lo cual. Con Valolivo. Pues ahí nos vamos a seguir. Toda esa ruta. Para la gente que se encuentra en Estados Unidos. En otros lugares. De aquí de México. Que no ha podido venir aquí a su tierra. Para que se acuerden de cómo andan las cosas por acá. Hay muchísima gente que por alguna razón no ha podido volver a su ranchito. Pues bueno. Con este video esperemos que se acuerden de su tierra. De aquí de México. Gracias. Gracias por ver el video 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 Allá al fondo se alcanzan a apreciar ya algunas casas de lo que es el Capulín Pero nosotros nos vamos a agarrar la ruta acá para Irolivo, Buenavista Pasamos allá por lo que es el Meco, nos regresamos en Cholumbo a la Memela El puerto de Samandok y ya luego regresamos aquí al Capulín Ahí nos disculpan si nos sale un poco movido el video pero pues como pueden ver el camino sigue igual Aquí no hay virus mejoras 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí enfrente ya tenemos lo que es el olivo En aquellas casas que se alcanzan a apreciar al fondo Pues ya es la comunidad del olivo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues así como están las cosas Nos va a tocar un año muy seco para acá Si es que no llueve en estos días Bien, un pocito ¡Gracias! 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 ¡Duelo! 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 La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dices, don? ¿Cómo andamos? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Aquí son las moras? No, aquí es el olivo. Acabamos de pasar lo que es el olivo y aquí adelante ya está lo que es Buenavista. Ahí está el rancho de Buenavista, más adelante las moras y luego el Meco. No hay un detalle. Ife, no hay un criado más alto. No hay un muchacho más alto. En la zona de la zona de la ciudad, se he enseñado a la calle de Estadio, pero no hay algo que es volver a la calle. El centro de Estadio y Hogas y Hogas. ¡Viva la! ¡Todo de estar cerca del norte del residente de Estadio! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, este aquí adelante ya es elegido Buenavista. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo andamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonitos paisajes hay para acá! La verdad que está bien bonita aquí esta zona por algo se le llama aquí buena vista Se alcanza a ver todo el cañón desde este lugar ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 20 minutos, ahorita. Por allá al fondo, por allá al fondo estamos viendo la tierra de don Pablo de León, Rodríguez y donde vivía también, Miña Josefa Vázquez, la tierra de las moras, muy amigos acá del pueblo del Valle del Maíz, allá se ven las moras y todas las casitas típicas donde estaba viviendo toda la familia de León, allá está al fondo. Saludos para la familia de León Vázquez. Saludos para la familia de León Vázquez. Saludos para la familia de León Vázquez. Gracias por ver el video 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 José Gómez nos comenta que hay que cuidarse mucho Que él nos está mirando desde Houston, Texas Saludos y muchas bendiciones También el viejote Abel Porto Pues también por allá nos está mirando Y dice que pues muchas gracias Por mantenerlos informados De lo que pasa acá en Ciudad del Maíz Pues no hombre viejo Pues que agradeces Estamos para servirles Y pues bueno Aquí andamos haciendo también Nuestro granito de arena Acabamos de terminar De pasar lo que fue la comunidad de las moras Y ahorita nos dirigimos Aquí al Meco Estos son los cerros Que hay para acá Y ya pues pues ya estamos ya pasando El departamento de las moras Y vamos ya aquí Abante toda otra comunidad Y el aire sopla bien fuerte Bien a todo dar No? Bien agradable Este lugar acá También pegado a la Sierra Madre Oriental Y aquí a la vista ya estamos A la comunidad de San Juan del Meco Por allá Aquí también no ha llovido Y ahí No se mata el agua Está muy seco José Demasiado Mira por allá abajo Se alcanza a apreciar Una presita que hicieron Pero pues Casi se seca ya Casi no tiene agua No, nada Está sequísimo Mira que bonito paisaje A pesar de la sequía Se ve chulada para acá De paisaje Sí, está venteando Cuarentecito Mezajime No, nada ¿Veis? No, nada No, nada No, nada No, nada Es que cae No, nada Sin Es que cae La Cámara de la Cámara pues aquí continuamos con el recorrido de la cuarentena y aquí ya encontramos casas típicas como lo vemos en nuestras pantallas que van capturando esta imagen miren nomas casas y casas y sus cercas son de piedra el camino es de herradura aquí nomas hay que ir despacito esta seco el pozo pero ya van a tener un cochinito para seguramente para un cochinito tiene un licor de barrio con mucho delicioso con mucho delicioso es para la gente tienen aquí su alumbrado público se puede ver la electricidad la electricidad son los 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí es San Juan del Meco Ahí tenemos capillita Donde se celebran las bodas Las quinceañeras Hasta aquí llega el padre A hacer su misa Está animada la gente La gente es bien curiosa para acá Miren como le pusieron la plancha En ese evento ¡Adiós! 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 Bueno pues aquí Termina lo que es El Meco Bueno pues vamos a seguirle Más para adelante ¡Adiós! ¡Doledón! Allá está una La La ex hacienda Bueno pues la gente aquí a esto se dedica a la ganadería ¡Qué hola amigo! ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bueno ¿Ya lleva el agua a sus animalitos? Sí, no, ya he tomado Ahí entre las otras ¡Andale! ¡Qué bueno! Esto es como les doy el alimento La calda y las dejo ¡Ah! ¡Qué bueno! Aquellas no, aquellas son los viernes Pero estas están Están criando pesitas al agua Sí, hay que darles de comer Sí Aquí andamos, aquí andamos tomando un video ¿Sí? Sí Alguien que le quiera mandar un saludo ¿Cómo? Los que estén allá en Estados Unidos o aquí ¿Cómo se llaman sus hijas? ¡Catalina y Kika Orta! ¡Andale! ¿Ellas dónde están don? Una en Houston y otra en Kilgore ¡Huston y Kilgore! Bueno pues que ojalá que se le estén pasando bonito por allá Ya ve que ahorita la gente anda muy espantada ya con la enfermedad esa del coronavirus ¿Ha hablado con ellos en estos días? Sí, aquí andamos Están espantados ahí Sí A donde quiera estar ahorita Sí Pues gracias a Dios aquí ya ve que uno se la pasa más tranquilo Sí ¿Verdad? No, pero en cualquier a donde quiera Bueno Hasta arriba aquí es la vez que dicen Ya dijo mi amigo ¡Un gustazo haberlos saludado! Bueno la gente aquí así se pasea, mire que bonito caballo ¿Eh? No hombre pues chulada ¿Verdad José? Así es ¡Hijuela! Con ganas de bajarnos y mejor subirnos al caballo Sí Bueno Un día vamos a hacer un video por arriba de unos caballos Sí Vamos a hacer un caballo Sí Por acá viene otro amigo pero este ya viene el burrito Los animales son buenos Los animales son buenos Adiós, adiós amigos Adiós 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 mis amigos pues seguimos aquí en nuestro recorrido y pues también tenemos saludos para Juliana Vásquez también de los super fans de aquí del canal Kaoy para la Banda y que cada que hacemos algo pues aquí están bien al pendiente de lo que hacemos y nos están comentando también hay un saludo para Arturo Ortega que nos mira desde Estados Unidos y nos comenta que tiene muy bonitos recuerdos de acá de Ciudad del Maíz también hay un saludo para toda la raza de la colonia Álvaro Obregón el viejote pues nos está mirando desde Estados Unidos es Jero Ceballos también hay un saludo para Heleno Guevara y también nos dice que él quiere saludar a toda la racita de allá del ejido Palomas de aquí de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí también tenemos un saludo para el amigazo Adán Martínez también queremos saludar a Álvaro de la Cruz también nos está mirando desde Estados Unidos para Carmen Aguilar Cedillo y nos comenta pues que Dios nos proteja sobre todo a la gente adulta hay que cuidarse mucho y hay un saludo para para la gente que nos está mirando desde Monterrey y nos comenta que allá en Monterrey casi la mayoría de los comercios están cerrados pues bueno por allá anduvimos ayer en Monterrey fuimos a un mandadito personal pues bueno la verdad es que sí allá están tomando ya muchas medidas de seguridad en los en los supermercados que están abiertos pues hay ya controles de de seguridad de salud y pues bueno en toda la carretera también había puntos de de retenes donde estaban checando pues como venía la gente que venían sus vehículos pues bueno eso es parte de lo que están las medidas, los protocolos que está estableciendo el gobierno para salvaguardar la salud del país de la gente que vive aquí en México también tenemos un saludo para Pepe Guizar el amigo nos mira desde Juárez Nuevo León y él manda saludar a toda la raza y ha decidido papagayos y todo ciudad del maíz y dice que pues hay que cuidarnos y no salir de las casas aquí tenemos también un saludo para el amigazo Dante Banda pues bueno anduvimos con él por allá en puerto de San Juan de Dios en diciembre en una quinceañera de su sobrina por ahí estuvieron en el baile de Kikini y los Astros y los Lyricos Junior y la verdad que pues se puso de lujo esa fiesta siempre lo tenemos presente al amigazo Dante Banda nos está mirando desde ya desde Dallas, Texas bueno y sobre todo pues también queremos saludar a nuestra fan Josefina de ya de Matehuala bueno también siempre nos mira y nos comenta en cada cosa que hacemos y pues vamos a aprovechar también para saludar a toda la gente que nos mira desde Guatemala de Ecuador de Perú y pues bueno que más que toda la racita que nos mira de Estados Unidos pues yo creo que donde tenemos yo creo que mayor mayor audiencia sobre todo pues aquí la gente que nos mira de México de Monterrey de Reynosa de Guadalajara de Jalisco también vamos a saludar al amigazo Noé Ortiz nos está mirando desde Norte Carolina saludos amigazo para Adela Lara también claro que sí vamos a saludar a Adela Lara también siempre nos mira y nos comenta cualquier cosa que hacemos aquí en el canal y hay un saludo para el amigazo Gregorio Olvera y pues el amigazo también quiere saludar a la familia Padilla García y a su esposa Susana Padilla de allá de la colonia La Libertad también queremos saludar al amigazo Tino Ramírez él también siempre nos está mirando el viejote está por allá en Houston Texas y pues también vamos a saludar a Junior Paz a Ramiro Martínez a Melisa Mireles Moreno y a Gabriela Sánchez pues también de los fans destacados de aquí del canal de la página de Facebook de Cowboy Palavanta también queremos saludar a Abby Garay bueno también ella nos está mirando y pues ella quiere saludar muy especialmente a Petra y a Juan de por allá de la colonia Magdaleno Cedillo por ahí estuvimos presentes en las bodas de oro en el mes de diciembre por ahí estuvieron también las hermanas Guillén pues bueno también esa fiesta gracias a Dios que se puso muy pero muy bien para el amigazo Pío Torbellino que también pues el viejote pues allá nos mira de Denver Colorado bueno pues allá al fondo ya tenemos a la la comunidad de la Memela bueno pues aquí seguimos en el recorrido a la La Vida La ciudad de Guadalupe Buenas tardes La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete! La ciudad de Guadalajara La Tierra Bueno, aquí atrás de la escuela primaria también está una ex hacienda de aquí de la escuela primaria, se alcanza a ver las construcciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, y aquí termina lo que es la comunidad de Puerto de Zamandoco. Esas son las últimas casitas que hay aquí. Estas son las últimas casitas que hay aquí. ¿Qué le hanINGS? ¡No estaba bucaneado! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! No, no. ¡Buenos vemos! No, no, no. Vamos a ver. La actualidad del paquete está listo, ¡Nos vemos! Vamos. ¡Buenos vemos! mis amigos pues así luce el puerto de Zamandoque de aquí de Ciudad del Maíz San Luis Potosí y ahorita nada más vamos a pasar al Capulín ya pues de regreso para Ciudad del Maíz y bueno pues les comentaba que aquí en esta escuela fue donde donde dio clases mi padrino Martín Peñuelas ahorita él ya está ya en la capital Potosina pero aquí fueron sus inicios como maestro de educación primaria bueno esta era la escuelita donde él trabajaba, donde él se paseaba él me platica que se venía de Ciudad del Maíz hasta por acá, hasta esta comunidad a caballo a caballo en bicicleta y pues rara vez por ahí en algún en algún camión que venía para acá pero por la por lo general sus vueltas eran en bicicleta y ahí detrás de aquel de aquel mezquite están unas casitas donde él se quedaba aquí era donde él él se quedaba a dormir ahora ya está ya la las instalaciones nuevas bueno aquí ya no le tocaron a él pero bueno mire padrino aquí están los caballos en los que se paseaba por acá lo están esperando todavía a ver cuando se da una vuelta a ver padrino ahí nos dejan los comentarios en cual se montaba tenemos un palomo por ahí está un caballo prieto un tordillo bueno pues ahí usted nos comenta en cual era el que se paseaba en cual se iba a ver a las maestras de allá de de la memela de las moras de san juan del meco buena vista mis amigos y después de haberle dado la vuelta allá lo que fue en samandó y la memela pues ya venimos de regreso aquí adelante tenemos la comunidad del capulín y así es como luce la actualidad algún comentario jose no pues yo nomás te mando un saludo a la familia al miso que siempre cuando se ve en nuestra página allá al fondo en la cinta amarilla ahí vive la familia al miso ¿eh? todo este lado aquí es el capulín aquí es el capulín exactamente el capulín exactamente el capulín bueno y desde aquí también queremos mandar un saludo a todos los que trabajan en la plaza comunitaria del INEA de ahí de Ciudad del Maíz San Luis Potosí especialmente a Silvia Chesani que es de los fanáticos que siempre nos miran nuestros videos ¡Qué boladón! también queremos saludar a todos los que trabajan ahí en Gorditas Doña Roje especialmente a Rosa María González Curandero y a a Pati también por ahí hay otra persona que que siempre nos mira que ella vive ahí en la colonia Buenos Aires se llama Mari González pues ella también es de la fanaticada de aquí de Caguay para la banda el saludo hasta allá a la colonia Buenos Aires a toda la raza que nos mira del barrio del pueblo de la colonia de los maestros de la colonia deportiva bueno también para toda esa recita bueno nos despedimos con esta imagen del papalote de aquí de del Capulín mis amigos pues en esta sección pudimos ver este gran parte de lo que es el municipio de Ciudad del Maíz algunas de sus comunidades más adelante vamos a ver a qué otro lugar nos movemos y por ahí vamos a cargarles un mensajito para que pues por ahí nos esperen el día que vayamos a sus comunidades como pudieron ver pues el día de hoy vimos poca gente por las calles pues la verdad es que andan en sus casas haciendo sus este quehaceres y pues la gente aquí se dedica al campo así es que pues también andan por allá reforzando sus potreros viendo su ganado levantando las cosechas por ahí veíamos atrásito que en algún lugar andaban ya levantando el sorgo y pues bueno la gente anda en sus chambas y pues también pudimos ver por ahí un señor que andaba con su ganado también campeando mandó saludos ahí a su familia y pues gracias a Dios que nos lo encontramos y que él pudo mandar sus saludos también queremos decirles que estamos bien agradecidos con toda la fanaticada que nos sigue déjenos sus comentarios no sean malos ahí este el próximo vídeo nos hacemos llegar hasta sus pantallas bueno pues aquí no más este ya levantando anclas y yo quiero agradecer en toda la medida que cabe a todas las personas que nos dieron permiso de entrar a sus hogares para llevar a cabo esta transmisión en vivo y en directo para ustedes esto fue caboy para la banda ánimo mis amigos suscríbanse y síganos en facebook ciudad del maíz ciudad del maíz lugar bonito y querido donde siempre estoy feliz